Buenas tardes. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su atención. Como uno de los responsables políticos de la Consejería de Educación de la región de Murcia y también como docente, pues para mí es un verdadero honor poder compartir con todos ustedes esta conferencia inaugural en este Congreso Nacional de Diversidad, Calidad y Equidad Educativas, que ha comenzado hoy y que estaremos juntos hasta el próximo viernes, si Dios quiere, y que además hace también una satisfacción personal ver a personas reunidas de toda España en nuestra región, de todas las comunidades autónomas, en esta reunión que está propiciada y convocada por el Ministerio de Educación, con la finalidad de reflexionar en torno a los retos educativos que suponen responder a las necesidades e intereses del alumnado desde la calidad y desde la equidad educativa. Y esa satisfacción todavía es mayor si tenemos en cuenta que para la conferencia inaugural contamos, a mi izquierda está, con una figura de reconocido prestigio y extensa y veloza trayectoria en el ámbito, precisamente, de las personas con discapacidad. Me refiero, yo creo que todos ustedes ya lo saben y lo conocen, al profesor don Miguel Ángel Verdugo, catedrático de Psicología de la Discapacidad, director del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad, también del Servicio de Información sobre Discapacidad y del Máster sobre Calidad de Vida e Inclusión de Personas con Discapacidad en la Universidad de Salamanca. Es director de la revista científica Siglo Cero, desde el año 1993. Ha publicado más de 60 libros y 300 artículos en revistas científicas o capítulos de libros sobre discapacidad y ha participado como profesor invitado en más de 150 conferencias y presentado en más de 300 ponencias y comunicaciones en congresos. Ha desarrollado también una extensa tarea de dirección de investigaciones sobre discapacidad intelectual, calidad de vida, discapacidad, empleo, habilidades sociales y otras. Ha recibido también diversos premios nacionales e internacionales y es miembro de las principales organizaciones internacionales de profesionales e investigadores dedicados a la discapacidad intelectual. La conferencia que va a inaugurar este congreso tiene como título la atención a la diversidad del alumnado, valores, derechos y calidad de vida. Y en ella se plantea una revisión teórica y crítica acerca de la aplicación de los conceptos de inclusión y calidad de vida en el ámbito educativo del alumnado con discapacidad. Vamos a recorrer en los próximos minutos, guiados por el profesor Verdugo, la evolución de la situación y de los principios educativos en España en los últimos años. Y con seguridad se van a aportar evidencias acerca de los avances en la inclusión educativa logrados en nuestro país, así también como las dificultades encontradas en su implementación desde el punto de vista de todos los agentes implicados, tanto de alumnos con discapacidad, familiares y profesionales. Talas evidencias ponen de manifiesto la necesidad de impulsar de nuevo la verdadera y correcta implantación del proceso inclusivo. Finalmente, se plantea también el modelo de calidad de vida como agente de cambio e innovación en el ámbito escolar. Tendremos también el placer de escuchar las bondades del concepto de calidad de vida y de tenernos en las ocho dimensiones que lo desarrollan para finalizar con su evaluación en contextos educativos. En definitiva, a modo de conclusión, vamos a poder comprobar que el modelo de calidad de vida que se va a presentar a continuación no solo va a servir de marco general para propiciar cambios en los diferentes niveles de los contextos educativos que mejoren la educación integral del alumno, sino también que dichos cambios puedan permanecer y puedan instalarse en los contextos educativos, ayudando a hacer realidad el lema de este congreso, como ustedes ya conocen, diversidad, calidad y equidad educativas. Tiene ya la palabra el profesor Verdugo. Bueno, muchas gracias. Llamen ustedes que si propicia cambios el modelo de calidad de vida que le cambio los papeles al final, en último momento. Una cosa mágica. Muchas gracias por la presentación y gracias por la invitación a la Consejería de Educación de la Comunidad de Murcia, al Ministerio de Educación como entidad también correspondiente, organizadora, particularmente a los funcionarios que nos conocemos hace años vinculados a la diversidad, a la discapacidad de la región de Murcia, región afortunadamente que es una de las que siempre ha mantenido la vela encendida respecto al compromiso y a la identificación con las personas más vulnerables que son los alumnos con mayores limitaciones. Yo les voy a hacer un favor y a hablar solo media hora para ajustarme al tiempo. Yo estuve este… en la primera semana de noviembre estuve en Brasil, estaba en el norte de Brasil, en Pará, en una ciudad que se llama Belén. Llevábamos tres cuartos de hora más tarde de la hora y yo les decía empezamos. Me decían tranquilo, Verdugo, tranquilo. Estoy muy tranquilo, no ha habido problema, pero ahora ajustamos el tiempo para poder solventar un poco en media hora yo creo que las ideas claves relacionadas un poquito con temas de la diversidad y la reflexión sobre ellas. Yo he tenido la suerte de poder trabajar como maestro, como loopeda, como psicólogo, como director escolar y como inspector y como jefe de inspección. Hice un poco de todo, ¿verdad? Entonces, conozco el sistema educativo. Antes de dedicarme a la investigación y a desarrollar actividades relacionadas un poco con las ideas y con el cómo hacer las cosas. Ya saben que hablar de calidad, que tiene el lema del Congreso, a veces no lo definimos bien qué es calidad, pero el problema fundamental es el cómo hacerla, qué tipo de estrategias resultan en calidad. Y aprender eso es lo que es importante. Y es importante por eso toda la programación que tienen ustedes en el Congreso, en la cual hay un aprendizaje de unos y otros, ¿no? Y eso es clave para que mejore el sistema educativo en general. Y la atención a las personas vulnerables hace falta aprender unos de otros, eso es parte sustancial. Lo llamaríamos en términos actuales que los centros deben convertirse en productores de conocimiento. Son los que más conocen al alumno, pero deben hacer ese conocimiento más sistemático, más basado en la evidencia y transmitirlo a otros para que se genere la dinámica de aprendizaje, ¿no? Eso es lo que vamos aprendiendo en los últimos años. Pero bueno, yo quería empezar un poco poniéndoles un... Ven ahí un... Ese es un chiste del roto, que muchos reconocerán, el OPS también, se llama Andrés Rábago, el humorista, es un humorista satírico, que hace unos dibujos siempre muy simples, pero en este mes de noviembre, en uno de sus chistes, en el periódico de mayor tirada de España, él ponía esa frase, ¿no? Dice, las cifras devoraron todas las ideas. Se refería a la que está cayendo y no de agua, sino de situación económica, ¿verdad? Dice, las cifras devoraron todas las ideas. Se refiere a cuando van a empezar a caer los números no vale para nada, es lo que has dicho hace un rato y te tienes que volver a decir otra cosa nueva. La estrategia anterior no valía, y eso ha pasado en Alemania, en Francia, en Bélgica, en España, en Portugal, en Grecia. Las cifras que no sabemos cómo vienen y a quién benefician, están afectando mucho a las ideas que teníamos sobre el funcionamiento económico, por lo menos. Al menos en educación no estamos tan inseguros, pero si pongo ese chiste un poquito es para reivindicar el papel de las ideas. Las ideas tienen un papel clave, y si tenemos bien asentadas las ideas, tenemos asentados los valores, los principios, los modelos mentales que generan los comportamientos y la cultura organizacional. Entonces, las ideas son importantes, es importante transmitirlas a los que empiezan. Aquí estamos gente de una edad media madura. Todo el que empieza a nuevo tiene que asumir valores, principios y compartirlos en los ámbitos en los que está. Las ideas van a ser clave para la transformación de la escuela y la mejora que nos queda de todo el sistema educativo. Si hablamos de ideas, y aprovechando que se ha ido el ministro, voy a hablar un poco de Platón, porque si estuviera al delante, que es un especialista en filosofía y catedrático de metafísica como especialidad, pues con seguridad, bueno, con inseguridad manifestaría cualquiera de las cosas que ahora digo. Hay un mito muy conocido que muchos de ustedes conocerán de Platón en el libro de la República, que se llama La alegoría o mito de la caverna. Eso es típico de los… se estudia en bachillerato y se olvida luego, como suele ocurrirnos, ¿verdad? Pero es un mito bonito para hablar de ideas y atractivo. Entonces, no sé, el dibujo se ve más o menos. Platón cuando habla del mito de la caverna dice hay un espacio cavernoso en el cual hay unos hombres que están desde su nacimiento, atados por el cuello y los pies, mirando solo al espacio cerrado, digamos, de la caverna, ¿no? La única visión que ellos tienen de lo que está ocurriendo es unas sombras que se proyectan por encima de un muro que tienen a su espalda, ¿no? Lo que ven son las apariencias de lo que es la realidad. Para ellos la realidad es lo que están viendo, pero son las apariencias de las esencias de lo que está ocurriendo en el mundo. Los hombres así atados, cerrados a una visión limitada, no ven, no se dan cuenta de lo que está ocurriendo. Dice, si liberáramos a un hombre de los que están atados, se daría cuenta que tras el muro que está a su espalda hay una hoguera que proyecta las sombras de lo que ellos ven, de esas apariencias que ellos ven que creen que es la realidad. Si ese hombre sigue atravesando a la caverna y sube a través de la gruta o el espacio cavernoso al exterior, se da cuenta que en el exterior hay aire, hay luz, hay sol, hay pájaros, hay árboles, hay vida. Esa vida él lo identifica como con el bien y el bien común. Dice, esa subida de un hombre a través de lo que él llama la dialéctica y el conocimiento, en definitiva la educación, es lo que permitiría a los pueblos, porque está hablando de la política y de un Estado político ideal, lo que permitiría a los pueblos ir de la esclavitud o de la falta de visión global hacia el bien común. Dice, aquellos que están más preparados deberían ser formados en las sociedades para ayudar a aquellos otros que tienen esa visión limitada, ¿no? Claro, cuando veis el espacio de la caverna, lo que está hablando es de la libertad un poquito, del bien común. Esos son principios que inspiran valores y que generan luego los compromisos en los que seguro que compartimos quienes a esto nos dedicamos, ¿no? Pero que debemos hacer compartir a todos los que van entrando, debemos reciclar aquellos que se les olvida en algún momento y debemos inspirar eso de una manera más, hacer un salto, digamos, en las estrategias de trabajo de los centros. Platón ahí venía a dar unas ideas, era el filósofo griego, ya saben que era discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, entonces él al final acaba con una visión un poco negativa en el sentido que dice que si ese hombre que ha subido arriba y ve la realidad vuelve a ayudar a los otros, seguro que le matan porque no le creen. Bien, el mito nos viene bien para ver cómo cuando tú trabajas solo en ámbitos segregados y marginados, la visión que proyectas a las personas que allí viven es una visión que es una apariencia de la realidad, no tienen las relaciones interpersonales habituales, no disfrutan de los espacios comunes, están creyendo y probablemente satisfechos de esa limitación de libertad a la que les estás obligando por una, digamos, creencia de su incompetencia para poder desarrollarse. El mito a la caverna, entonces, nos habla un poquito de principios y de ideas, y de ideas de libertad, de bien común. Bien, en este tiempo, ¿cuál sería el principio fundamental o desde un modelo de calidad de vida, que es el que yo trabajo desde hace ya unos 15 años y hemos evolucionado mucho en sus aplicaciones y en sus implicaciones? Básicamente, lo primero que habría que decir que estos son tiempos de sentarse en el alumno, algunos dirán, bueno, esto es lo de toda la vida, ¿no? Sentarse en el alumno, en el alumno y en la mejora de su calidad de vida. Alguno dirá también, eso es lo que dice todo el mundo. Bien, calidad de vida es un término muy manipulado, pero yo les digo, calidad de vida es un modelo desarrollado con unas prácticas de evaluación y con un planteamiento de cambio organizacional de los centros, que es el que voy a tratar de exponerles. El tiempo de las ideas actuales, cómo mejoramos la situación y el bienestar, calidad de vida sería el bienestar o felicidad, sería la cara de esa niña que ven ahí, cómo buscamos esa cara de manera lo más permanente posible, cómo buscamos que la persona con limitaciones o en situaciones de exclusión pueda tener felicidad, pueda sentirse con un bienestar amplio en el sentido amplio de la palabra. Sobre todo el centrarse en las personas es como contraposición a algún abuso de los últimos años en que hemos hablado más de edificios, de infraestructuras. Se han hecho muchos abusos por todos los gobiernos y por muchas organizaciones. Abusos en la inversión, en solo infraestructuras creyendo que son la base y la respuesta que necesita o que va a dar la solución a quien tiene dificultades. Y se han construido centros de distinto tipo y para distintos ámbitos de la discapacidad, no solo niños, en muchas comunidades autónomas, unos por la Administración central y otros por las autonómicas, con buena intención, casi siempre, aunque ya uno cuando ve estas construcciones me genera ya duda de si ha sido buena la intención o hay otro beneficio asociado que no sabes cuál es. Pero ha habido mucha creencia todavía que la infraestructura cuando la consigues da la respuesta. Eso es un error muy grave. Cada vez que os enseñen un centro nuevo que ojalá haya muchos y buenos, siempre no hay que preguntar qué características tiene y que no te enseñen los metros cuadrados y los espacios, que sí que hay que hacerlo, sino que tú que te digan qué plan tienen, qué objetivos tienen y qué resultados personales esperas conseguir en los alumnos que va a haber allí. Desde el modelo de calidad de vida lo que tiene importancia para nosotros no son las piedras, es dime resultados en los alumnos y dime cómo lo mides y dime qué éxitos tienes y qué fracasos, porque es como funcionamos. Hay un ejemplo cercano de este verano, yo no sé cómo no ha sido debatido en mayor profundidad en estos tiempos. En verano murieron en un pueblo de Valladolid que se llamaba Bodecillo tres niños con parálisis cerebral porque la persona que les cuidaba, pues con seguridad, con problemas graves de salud mental, les ahogó y en definitiva les eliminó. Si ven ustedes, yo seguí porque me interesó el tema, aunque era agosto, que es un mes desacertado para informarte de algo, ¿verdad?, pero por internet hoy te enteras de todo. En un momento determinado, cuando esto pasó, la organización que llevaba esos centros, que era la de Mensajeros de la Pada, la del Padre Ángel, por otro lado muy prestigioso el hombre, y la consejería, que es la consejería de mi comunidad autónoma de Castilla y León, que tiene buenos técnicos, buenos profesionales, algunos estáis aquí, y un buen funcionamiento en general en el ámbito de la discapacidad. Pero la reflexión, ¿cuál fue? Todo el mundo, la reflexión era, si es un centro de gran calidad, con una infraestructura nueva, cierto, con cinco profesionales para solo tres personas en el periodo de agosto, cierto, pero han muerto tres personas, ¿no? Dice, no te hace reflexionar, primero, entérate si tenían programa de apoyo individual, no le tenían, entérate si la persona tenía la formación adecuada, no la tenía, entérate qué turnos hacía, hacía 50 horas seguidas, viernes 5 de la tarde a 8 de la mañana del lunes. Te tiene que servir para hacer un análisis crítico de en qué estamos fracasando cuando creemos que solo es construir, dar espacios, presentarles a eso, inaugurarles, ¿no? No es la época de inaugurar pantanos, salvo en Murcia, que aquí sí que sería, pero que ya no son los años de la inauguración de grandes infraestructuras, pero hemos hecho muchos fracasos y errores en creer que la infraestructura da la respuesta. La infraestructura es solo un continente que puede servir para abusar, para hacer una jaula dorada donde las personas en la caverna siguen mirando cerradas las apariencias de la realidad y puede servir para bien y para mal, ¿no? Entonces, bueno, las infraestructuras no es lo importante. Siempre que veas algún sitio nuevo, te digan alguien que hace algo, dime resultados. Eso es lo que dice Calia Vida. Resultados en las personas, por eso hay que centrarse en ellos. Bien, las ideas hay que llevarlas a la práctica, es donde estaríamos, pero todavía me interesa un poco más seguir en el tema de las ideas. Las ideas son importantes porque plasman valores, que yo comentaba antes. Los valores que plasman las ideas son conocidos por todos. Los han citado en su presentación el alcalde, el consejero y el ministro de distintas maneras, pero los conceptos claves de igualdad. Ahí hay alguno nuevo que no han dicho, que es esa palabra que suena tan mal en castellano de empoderamiento, que es la capacitación de la persona para controlar mejor su vida. Ha faltado un poquito el de dignidad, digamos, o complementaría, no es que haya faltado. No discriminación, son principios clave e inclusión que se le compartimos todos y afortunadamente ha definido mucho el sistema educativo. Los grandes principios son principios generales. Transmitirles y asumirles significa tener una práctica cotidiana que los lleva a desarrollar, ¿no? Y que cuando ocurren casos como el ejemplo que poníamos o que les ponía yo del momento en el que estábamos hablando de tres personas que mueren, tienes que hacer análisis autocríticos basados en los principios. No vale con que digas que tienes espacio e infraestructuras. Debes ir a otro planteamiento, ¿no? Entonces, los valores son importantes tenerles, consensuarles y generar una práctica con ellos. Claro, hay mucha gente que cuando habla de valores lo habla como de modo nostálgico, se cree que son los valores tradicionales que ya se han perdido. Esto pasa con la edad o pasa con visiones más conservadoras un poco de la vida, a lo mejor. Bien, los valores cambian con los tiempos. Los valores de hoy no son los de hace 30 años, ni los de hace 50, ni son los que va a haber dentro de 15 años. Y son consensos sociales que las sociedades vamos avanzando con ellos. Pero valores tienen importancia porque transmiten prácticas a nivel profesional y a nivel organizacional. Y lo que ustedes están exponiendo en mesa redonda, son muchos de ustedes, básicamente está transmitiendo valores de ayuda, de compromiso, de compartir, de avanzar en eficacia. Entonces, los valores hoy podemos hablar desde un punto de vista profesional y organizacional. Y desde un punto de vista profesional estarían más identificados con esos aspectos que hemos ya comentado, de tratar a todos por igual, de potenciar la capacidad de decisión de cada persona, de buscar el bien, como decía Platón ahí un poquito. Pero luego a nivel organizacional hay otros valores que nos hace falta construir en los centros educativos y en las organizaciones dedicadas a trabajar con la población. Digamos que el momento crítico que entendemos desde el modelo de calidad de vida es que hay que apuntar con él y decir o cambias la organización, es decir, o cambias el centro educativo o no cambias las prácticas. ¿Las puedes cambiar? Las puedes cambiar, pero testimonialmente, parcialmente, no de manera estable y de futuro. Y, además, las cambias con mucha menos eficacia. Lo que nos ha llevado la reflexión sobre las prácticas que se están haciendo en muchos países, lo que las organizaciones llevan a cabo, lo que vamos aprendiendo de los errores de décadas previas es que el papel del centro como organización y como sistema es clave para una generación de buenas prácticas que le dé un salto importante. Y ahí están los valores de compromiso, honestidad, respeto de la persona y luego trabajo en equipo, búsqueda de la excelencia, centrarse en el cómo más que en el qué, rendición de cuentas y transparencia. Transparencia no solo para la política, que la debería haber y mucho más, también para las organizaciones, pero también para nuestras prácticas profesionales, ¿no? Ese es un criterio transversal de mejora de calidad. Bueno, los valores se traducen luego en… Principalmente lo que tienen es que te acaban dando la visión y cultura de una organización, de un centro educativo o de un centro de cualquier tipo, ¿no? Y cuando te dicen, hemos invertido… Y os digo un ejemplo real, aunque no digo dónde, pero cuando dicen, hemos invertido 20 millones de euros, se ha hecho en varias sociedades españolas, no por el Ministerio de Educación, porque cuando te dicen, hemos invertido 20 millones de euros en construir un espacio apropiado para este tipo de personas con limitaciones, pues de entrada yo más que alegrarme me mosqueo. ¿Para qué se ha construido? Para estas personas. ¿Con qué plan? Bueno, de entrada crea empleo, estos son los argumentos, ¿eh? De entrada crea empleo, de entrada nos va sirviendo para que tengan un lugar que sea referente y el mejor del mundo, pues todos queremos hacer el mejor del mundo. Bien, todo lo que se construye o se hace sin una visión clara y una cultura definida, organizacional y de futuro, buscando resultados en la persona, en el alumno, en el caso educativo, es algo que va condenado un poco al fracaso o al abuso o a otra finalidad que no tiene que ver con la que nos debería preocupar. Bien, los valores llevan a modelos mentales, como ven ustedes ahí, que son los que llamamos modelos mentales a esas premisas o prejuicios o generalizaciones o asunciones de la realidad o comprensión de la población, que es la que te genera esa visión y cultura organizacional. A eso hay que darle importancia. La gestión de los centros como organización es importante y en el ámbito de los centros públicos tenemos que hacer un esfuerzo importante de construir ese tipo de planteamientos de acuerdo a criterios, bueno, a funcionamiento mejor que lo que actualmente somos capaces de desarrollar. Claro, hay modelos mentales positivos y negativos y hay modelos mentales que sirven para transformar la realidad y otros que sirven para quedarte como estás y que no me muevan, que estoy muy contento sin compromisos nuevos. Entonces, los modelos mentales orientados al futuro, esto viene de una revisión de las organizaciones y centros que cambian, centros inclusivos y centros de educación especial, de todo tipo de centros en Australia, en Estados Unidos, en España, en Taiwán, en Holanda, viene de una reflexión de conocimiento de situaciones variadas. Los modelos mentales orientados al futuro, cuando hablamos de diversidad, cuando hablamos de población en situación de exclusión y cuando hablamos de población con graves limitaciones particularmente, desde luego el modelo transformador es el que enfatiza o el que subraya que cuando ves a un niño con dificultades del tipo que sea por situación particular o por limitaciones personales, no entiendas el problema como el solo, mira el ambiente que le rodea, mira el papel de la familia, mira el papel de los profesionales, qué puedes cambiar que eso haga que mejore. Los enfoques socioecológicos o contextuales lo que dicen es, si tienes un modelo de defectología que se centra en el defecto, nunca haces avances importantes. Si cualquiera de los que estamos aquí hemos tenido problemas de salud mental y nos entienden en el momento que tienes una depresión o ansiedad generalizada, te entienden solo como el problema, nadie te va a ayudar bien. Tendrán que ver qué marco de relaciones personales tienes, dónde te estás desenvolviendo, qué papel estás haciendo en tu desempeño profesional. Es decir, las visiones socioecológicas o contextuales entienden el problema vinculado al ambiente. Es un modelo claro mental en el que hay que educar a cualquiera. No te puede venir alguien y decir, no, no, es que como tiene este diagnóstico es imposible que pueda avanzar en este diagnóstico, no te vale para predecir el futuro. Son temporales, es una etiqueta. Digamos que hay que conocer de otra manera las cosas. Bueno, enfoques ambientalistas son los que miran para el futuro y que se refieren a entender los problemas vinculados al ambiente. Luego, os decía el ejemplo ese que a mí me dolió mucho, el tema del ejemplo ese de Boecillo, de los tres chicos. Entonces, ahí el énfasis es la inclusión en la comunidad. Un centro como ese, el fin de semana que estaba esta cuidadora con los niños, nunca les sacó al exterior. Esto lo dicen los foros de internet de quien ha trabajado allí. La prensa ni lo ha tocado. No me meto con el centro ni con los responsables de ello, pero si no sacas al exterior durante todo un fin de semana a niños con grave afectación, les estás metiendo en una caverna, pero mucho más baja todavía que la alegoría de Platón. Es decir, todo niño necesita un programa de apoyo, todo niño necesita revisar críticamente los resultados que obtenemos, todo niño tiene derecho y tiene que estar participando en ambientes exteriores fuera de las cuatro paredes que pueden ser de oro y de un gran centro tan bonito. Entonces, la inclusión en la comunidad es un modelo transformador de futuro. Entonces, cualquier centro no se puede justificar hacia adentro. Hacemos buenas prácticas. Dime qué vinculación exterior tiene y la población con problemas cómo está relacionada con, en qué medida hay participación de. Todo ese tipo de planteamientos son los que vienen como modelos mentales orientados al futuro. Luego hay otro aspecto que es el subrayar, construir esa capacitación o empoderamiento de la persona. Hacer entrenamiento, sobre todo en adolescencia, que permita incrementar competencias personales. Se dijo también, lo han dicho bastante acertadamente, además en la inauguración han dicho cosas muy útiles desde un punto de vista también de centrar en lo que es el tema de la conferencia. Luego hay modelos, si se dan cuenta, no solo es un tema de cómo concebimos a la persona, sino también cómo concebimos los centros, mientras que los centros son organizaciones mecánicas, excesivamente rígidas por los planteamientos que tiene el sistema educativo español, que es muy poco flexible, da poco, generalmente, da poca oportunidad de manejar proyectos singulares distintos en función de orientaciones de la cultura organizacional por distintos motivos, que pueden ser ambientalistas, ecológicos y pueden ser también de defensa de derechos, pueden ser de participación social como acentuación de aspectos particulares. Las organizaciones no mecánicas van al fracaso. Perdón, las organizaciones que son mecánicas van al fracaso. Las organizaciones que no se autoevalúan críticamente van al fracaso, van a justificarse solo por su existencia. Repito, esto es conclusión de revisión de organizaciones que funcionen y organizaciones que no. Entonces, los centros, por otro lado, tienen que ser organizaciones estructuradas de manera horizontal, con más delegación de responsabilidades. Es importante el liderazgo que han comentado antes, pero es importante un liderazgo delegado y compartido por mucha gente. Los modelos verticales, en el mejor de los casos, porque pueden funcionar, nunca se mantienen luego a lo largo del tiempo y son más bien sujetos de sesgos particulares en cómo se hacen las cosas. Bueno, hay que centrarse en resultados, que lo he dicho desde el principio, resultados en la persona y hay que medirlos. Eso sería parte de cómo traducimos los principios a los valores, los valores a los modelos y los modelos a la práctica. Estamos diciendo ya un poco ejemplos concretos. Bien, en calidad de vida lo que hemos hecho es llevar a la práctica esos planteamientos. Ahí viene un ejemplo de una encuesta que se hizo a 1.200 personas en la… me parece que fue en la Comunidad de Madrid y eran vinculadas con un estudio que estaba estudiando en adolescentes los temas de las drogas y, digamos, los hábitos y, al final, cómo prevenirlo. Mirad, la jerarquía de valores de la sociedad española, el único estudio que encontraba ahí, revisando un poquito antes de venir, él decía que cuando preguntas a adolescentes y adultos cuáles son sus valores principales, pues bueno, está la familia, la salud personal, las amistades, ganar dinero, vida sexual satisfactoria, éxito laboral… Bueno, son algo que seguro que la mayor parte… Bueno, pues, efectivamente, de 9 a 10, fíjense que la familia es un 9 a 14, pues bueno, hay muchos valores ahí con los que casi todos compartiríamos. Bueno, pues, uno más y otro menos, pero en definitiva esto es algo que… Una expectativa que todos estimamos que puede ser oportuna para la mejora nuestra, ¿no? Pues bueno, en calidad de vida, el modelo de ocho dimensiones que comentaba en la presentación, básicamente lo que hemos hecho es recoger ya investigación que viene desde los años ochenta, sobre todo madura en los noventa, y a mitad de los noventa empieza a formularlo el profesor Saló que en Estados Unidos y luego hemos trabajado desde el año noventa y ocho conjuntamente y estamos… Bueno, todavía publicamos otro libro el año que viene que es todo el tema del cambio organizacional. Entonces, lo que hemos hecho es definir y plantear un modelo multidimensional. La calidad de vida, pensar en cualquiera de vosotros y para el alumno es igual. Cualquiera de nosotros, cuando dices que es para mi calidad de vida, cuando salga de aquí ahora que es calidad de vida. Bueno, si tengo unas condiciones de vida y de vivienda adecuadas, con un empleo que me da estabilidad, si tengo más dinero, mejor que peor y sobre todo en estos tiempos. Eso es bienestar material. Luego, situaciones de aprendizaje, de nuevas habilidades, de desempeños personales, eso es parte de nuestra vida siempre. Por eso vamos y nos formamos y oímos a otros y compartimos. Eso es desarrollo personal profesional, en nuestro caso, bienestar físico y salud. Pero miren, ahí no se ve el color, pero los de abajo los programamos menos. Las partes de arriba las tenemos más claras en los sistemas educativos, ¿no? El desarrollo personal, las habilidades, el aprendizaje académico… Pero digamos que hay que programar, planificar y evaluar las necesidades para planificarlas. Las áreas como son el bienestar emocional, las relaciones interpersonales, la capacidad de elegir y decidir la autodeterminación de la persona, su inclusión social y qué papel juega y los derechos. Volviendo al caso real de agosto que comentábamos antes, y perdonen que abuse de él, pero nos viene bien como ejemplo en este caso, ahí tendría que haber estado valorado. No dime si tienes piedras, infraestructuras, si son nuevas y si son caras y si hay mucho personal o poco y cuántos metros cuadrados tienes. Dime qué inclusión social estaba habiendo, cero. Dime si los derechos hay alguien que estuviera defendiéndolos de cada usuario, cero. Estaban allí probablemente porque la familia tampoco en ese momento tenía una asunción de responsabilidad, por eso estaban en verano en un centro, afortunadamente estaban en un centro financiado con fondos públicos, ¿no? Pero tú te cuestionarías esto, ¿no? Las piedras. Dime cómo está el bienestar emocional, qué relaciones interpersonales tiene, qué inclusión social hace, si puede elegir decidir algo en su vida o si simplemente es un esclavo del horario laboral seleccionado por el propio trabajador, como era el caso por motivos personales de interés. Bien, calidad de vida en todo caso lo que hacemos es estudiar estas ocho dimensiones que son parte de la vida de cualquiera de nosotros para evaluar en cuáles hace falta hacer énfasis para mejorarla, planificar y volver a evaluar si tenemos resultados, digamos, eficaces en ese avance. Esas ocho dimensiones se pueden llegar a reducir por la investigación, hemos llegado a poderlas entender, aunque todavía no tenemos, no habría una conclusión científica total, pero básicamente en el modelo que nosotros planteamos entendemos que esas ocho dimensiones se pueden agrupar en tres cosas. Tú tienes que promover en la persona con graves limitaciones o en situaciones de exclusión y discriminación la independencia personal, la participación social y el bienestar, como palabras generales. Pero eso no son palabras. Aquí estamos bajando lo de inclusión, dignidad, empoderamiento, capacitación a manera práctica. Hemos dicho hay ocho dimensiones, se pueden bajar a tres factores, pero ahora les digo, sobre esto hemos construido instrumentos de evaluación, estos sirven para medir, también se puede medir con procedimientos cualitativos para poner en marcha prácticas, eso es lo que se está haciendo de alguna manera. El modelo de calidad de vida planteado en realidad es un marco organizador para promover bienestar personal, familiar y de prestación de servicios. Tiene implicaciones también en las políticas públicas, aunque eso es lo más tardío, ahora mismo tiene implicaciones inmediatas en las prácticas profesionales, sobre las organizacionales y esperemos que también sobre las políticas públicas. Ha habido ya experiencias, ha habido alguna experiencia durante unos años en Cataluña, ha habido algunas otras experiencias puntuales en algunos otros lugares, y ahora mismo hay experiencias en Alberta, en Canadá, en Vancouver, en Taiwán, en Australia, en Holanda, hay en distintos sitios donde se están haciendo ya cosas en el ámbito de las políticas públicas también. Dirán ustedes, habla de cosas variadas, ¿verdad? Habla de la sociedad, de los centros, de la persona. Cuando hablamos de inclusión, de equidad, de no discriminación, de compensar desigualdades de las personas más vulnerables, tenemos que hacer un cambio social lo que se está proponiendo y lo que estamos provocando mucho más lento de lo que quisiéramos desde hace años, muchos de los que aquí estamos o la mayor parte. Ese cambio social requiere que toques prácticas profesionales, prácticas organizacionales y mejores y nuevas políticas públicas. Requiere las tres cosas. Y esto es una reflexión desde un modelo técnico de análisis de dónde funcionan las cosas y dónde no. Es el planteamiento que hacemos desde el modelo de calidad de vida. Pero, bueno, calidad de vida y educación inclusiva tienen mucho que ver. Significa que tiene que haber una instrucción más allá de la académica, tiene que haber actividad educativa evaluada y programada más allá del aprendizaje académico habitual. Y eso es determinante en nuestra población, generarles esa inclusión, esa participación, esa capacidad de mayor autodeterminación. La escuela, entonces, se debe centrar en más dimensiones de la vida del alumno. Esto que ven aquí son resultados de un trabajo con alumnos con discapacidad intelectual en ocho comunidades autónomas, sobre todo en Castilla y León, en Asturias, no en seis, pero luego extendido a otras cuatro de toda España. Y los resultados eran, hicimos grupos focales con alumnos con discapacidad intelectual, con profesores trabajando en entornos inclusivos y con familiares cuyo hijo también había estado en entornos inclusivos. Todos tenían que estar, acabar recientemente la secundaria y haber estado todo el proceso en inclusión o estar en los últimos años. Y los resultados eran, una de las cosas que nos decían de resultados era, cuando tienes un profesor de referencia las cosas funcionan, te decían los chicos. Cuando había un profesor que se preocupaba por mí sí que funcionaba. Esto ocurría más en primaria que en secundaria, te venían a decir. Daban gran importancia a las relaciones interpersonales y cuando preguntábamos a maestros y familiares lo dábamos muy baja. Y ellos para ellos era determinante la relación con los compañeros del aula y si era maltratado, que llegaban a decir esas palabras, llegaba, no esas palabras, pero llegaba a ser ese concepto, había habido situaciones de abuso, había habido malestar y eran chavales de buenos niveles, ¿no? Los que hablábamos. Síndromes de Down, parálisis cerebral asociada a discapacidad intelectual. Ellos pedían que había vida en el sentido que te pedían. Preocúpate de mis relaciones interpersonales, preocúpate de mi autoconcepto, autoestima y bienestar emocional, preocúpate de los derechos de participación natural. Estaban pidiéndote, de alguna forma, la preocupación de la escuela por algo más allá que lo académico. Llegaban a decir que estaban hartos un poco de que siempre les demandáramos respuestas académicas continuas a los profesores, ¿no? Que necesitaban más apoyos prácticos, que de alguna forma que no se les afeara tanto en público un poco la dificultad. Bueno, daban datos curiosos, pero en definitiva lo que ellos daban importancia a los chicos eran las dimensiones de calidad de vida distintas a la de rendimiento académico habitual, que también es importante, pero subrayaban estos otros aspectos, ¿no? Bueno, yo hablaba en el título hemos puesto valores, derechos y calidad de vida. ¿Y derechos por qué? Pues bueno, ahí es una tabla que probablemente no se vea mucho, pero las ocho dimensiones de calidad de vida, entre otras de las cosas que tienen, es que materializan muy bien todo lo que son los derechos de las personas con discapacidad en este caso para ponerlos en práctica. Saben que ha habido una… las Naciones Unidas han promovido una convención de los derechos de las personas con discapacidad a la primera del siglo XXI, que además de ser una convención de recomendación, es un protocolo que obliga a los Estados y si no les puedes denunciar tienen que presentar informes temporales de su ejecución, de cambios legales, de cómo se va promoviendo todo, ¿no? España lo ha presentado, soy el primer país que lo ha presentado, que en agosto y en septiembre ha modificado una nueva ley y un decreto que todavía tendrá que hacer más el nuevo Gobierno, porque, bueno, se han hecho ya muchos y grandes cambios, pero sobre todo tenemos que ponerlo en práctica. Pero a mí mi preocupación siempre es, somos de un mundo latino, cambiar leyes nos es bastante más fácil que a otros, aunque parezca que no. Ejecutarlas nos es bastante más complicado. Esto es la experiencia, ¿no? Si tú en Alemania apruebas una ley, al día siguiente están aplicándola mucho más rápido que nosotros, ¿no? Vamos mejorando, pero hasta ahora hemos sido capaces de formular leyes y magníficas, y no es el primer ejemplo, pero luego el cumplimiento nos cuesta más, ¿no? Bien, para materializar las leyes es correcto que se hayan hecho las tareas por primera vez y que España esté llevando un poco cierta antorcha de defensa de derechos de la población con limitaciones. Pero para ponerla en práctica hay que cambiar aspectos de actividades educativas habituales de funcionamiento organizacional de los centros, para que los derechos de información, de participación social, de empoderamiento, que te viene a decir claramente también la Convención, o de muchos otros aspectos, eso los tienes que manejar con un modelo que materializa. Calia Vida lo permite hacer, probablemente haya otros, pero se permite situar en las ocho dimensiones toda la cantidad de artículos. Lo que ven ahí son todos los artículos de la Convención de Naciones Unidas. Esto está publicado, lo acabamos de publicar en la revista Participación Escolar, creo que se llama, de la CEAPA, parece que es, pero está pendiente de dos artículos en inglés que están saliendo a la vez. Básicamente es situar cómo los artículos de derechos de la Convención de Naciones Unidas con esta población se vinculan totalmente, obedecen al mismo contenido que las dimensiones de calidad de vida, porque cuando hablamos de las personas y de su derecho a una vida entendida multidimensionalmente, pues acabamos hablando de las mismas cosas. Bueno, en definitiva, ahí digamos que estamos un poco relacionando ambos conceptos. Ya para ir acabando y atenerme al tiempo y no extenderme más allá de lo debido. Hay escalas y hay pruebas de evaluación que permiten evaluar la calidad de vida. No hablo de teoría. Ayer daba clase en Salamanca en un máster que tenemos sobre investigación. Tenemos tres másteres, dos son títulos propios de formación de profesionales con años de experiencia y otro es para investigadores, gente joven, pero que empiece un camino de investigación. Y cuando planteaba el modelo este, una chica me decía, me gusta mucho, pero es utópico. No es la primera vez que me lo dicen, alguno seguro que lo está pensando. Es utópico, esto no es realizable. Yo llevo 30 años en este sector y empecé trabajando en habilidades sociales cuando no lo trabajaba nadie. Y cada vez que he explicado las habilidades sociales siempre había alguien que se resistía inmediatamente y decía, esto no es educación y yo para qué tengo que meterme en esto. Y te decían, esto no es aplicable. Entonces yo grabé un vídeo y les ponía un vídeo. Pero en mi centro es imposible. Les digo el ejemplo porque son las resistencias al cambio y a la mejora existen y grandemente en los centros educativos, en los de servicios sociales y en los de salud. Es más, existen en cualquier empresa, en cualquier empresa, no de lo social solo. Cualquier empresa, los trabajadores o parte de los técnicos o los directivos pueden tener rigideces. Porque claro, en la empresa se te hunde cuando dependes de temas económicos o la cambias continuamente o simplificas los procesos o haces nuevas estrategias de desarrollo productivo o ahí te has quedado con el producto y se te acaba la empresa. En lo nuestro eso no ocurre. Pero digamos, la resistencia al cambio es un problema que hay que abordar. Todo lo que es la inclusión educativa siempre ha tenido problemas de resistencia al cambio por parte de profesionales, vamos, por maestros, por inspectores, por directores, por responsables políticos. Las ha habido, ¿eh? Las ha habido porque las conocéis. Entonces hay que saber que los cambios sociales hay que ir haciendo transmitir, compartir valores por un lado, exigir derechos por otro, que eso es convención. Compartir valores y convencer. Exigir derechos porque somos ciudadanos de países democráticos con derechos a… y por ahí vamos construyendo un poco maneras distintas de hacer. Luego tenemos prácticas que materializan. Esta es una, puede haber muchas otras y habrá y hay muchas otras que materializan los modelos que van acentuando aspectos de futuro y que posibilitan la compensación de desigualdades. Todo lo que exponéis aquí, pues con seguridad son modelos de poner en práctica algunos de esos derechos o muchos de ellos con estrategias diferentes. En todo caso, en Calidad de Vida sí que hemos hecho publicaciones que tendrán que ser revisadas y reformadas. Igual que hay que revisar la escuela, hay que reformar los instrumentos. Tampoco son épocas de que haces una cosa y te dura 40 años. Tampoco en investigación. Igual que en la escuela, en la política o en cualquier ámbito hay que estar continuamente cambiando. Bien, ¿para qué evaluamos calidad de vida en la infancia o adolescencia? Pues para ver a aquellos alumnos… Esto, por ejemplo, que es una prueba para padres y niños de 8 a 11 años contestando sobre su calidad de vida sin discapacidad de cualquier niño. Es para detectar situaciones de riesgo de quien tiene percepciones de calidad de vida propia muy negativas, de aquellos que son más vulnerables a tener dificultades y que habría que hacer, digamos, un acercamiento curricular o de intensificación de programas con más prioridad. En todo caso, es conocer cómo se perciben y cómo perciben sus padres esos aspectos de lo interpersonal, de la inclusión social, de la autodeterminación, todas esas dimensiones que hemos dicho de calidad de vida. El trabajo científico que nosotros hemos hecho durante años es bajar esas 8 dimensiones generales a indicadores representativos que las miden y eso bajar a ítems concretos que puedes aplicarles para evaluar y que puedes sacar una puntuación para comparar. Te permite ver quién está peor, comparar en el tiempo si haces avances, te permite detectar situaciones de riesgo, te permite conocer un poco la opinión, contrastarla con la tuya, bueno, te permite hacer muchas más cosas, pero hay que decir que es una manera práctica de enfocarlo. Pero cuando les decía que hay que afectar a todos, desde calidad de vida decimos que utilizamos el pensamiento sistémico y es que hay que ver los distintos planos del sistema, no estará la equidad y compensación, digamos, y compensación social que hacemos o en la que nos involucramos todos con eficacia, mientras no movamos prácticas profesionales, prácticas organizacionales y políticas públicas, que les decía antes. Eso hay estrategias y modos de ponerlo en práctica y se va poniendo, ¿no? Lo que les animo es a que sigamos y que sigamos avanzando desde una perspectiva y ahí sí que voy cerrando. Aquí les resumo solo, esto es lo que hemos estado trabajando en los últimos cinco años y que estamos pendientes ahora de… bueno, un libro en inglés y que saldrá en español y en varios idiomas, pero básicamente hemos revisado cuáles son las organizaciones que funcionan, los centros de educación que trabajan con discapacidad que funcionan, las organizaciones de adultos que tienen servicios que funcionan, ¿no? Entonces ahí hemos… alguna cosa ya les sonará porque se ha dicho desde la mesa inaugural, pero por ejemplo ahí encontramos… primero que hay que saber qué buscamos. Entonces buscamos centros y organizaciones diferentes a las actuales, en algún sentido. buscamos centros y organizaciones que estén vinculados con la comunidad inmediata, algunos ya lo están, pero cuando trabajamos con esta población muy vinculados en actividades y en vida social con el entorno que les rodea, con más estructura horizontal, con asunción de responsabilidades por parte de muchas más personas en los equipos docentes, no es ordeno y mando, es comparto, liderazgo con equipos. Dejo a familiares que cubran liderazgos de apoyo también en el funcionamiento organizacional de los centros. Puede haber líderes de la comunidad también participando en actividades. Estructura horizontal, en todo caso. Organizaciones que tienen éxito han variado de sistemas muy piramidales a sistemas más horizontales. Esto no tiene que ver con no dar autoridad a una dirección en algunas cosas, ¿eh? No es contradictorio, pero sí significa la gestión técnica, académica y de programas hacerla de otra manera. Claro, vamos hacia organizaciones y centros que tienen que coordinar apoyos en sitios distintos, no solo dentro del aula. Si hablamos de población en desigualdad, más vale que estemos coordinándonos con otras organizaciones que trabajan en el exterior con esta población, porque la escuela es solo una parte del día y a veces es muy pequeña. La vida de la persona es el fin de semana, a lo mejor. La marginación puede estar ahí. La discriminación puede estar mucho ahí. Puede estar cuando sale de la escuela. Entonces, hay que incidir en los programas de vinculación familiar, en la educación familiar, en la participación activa de ellos y en el trazar metas de cambio en esos ámbitos. Y luego hablamos de algo importante, que son las prácticas basadas en la evidencia. Miren, en los encuentros que hacemos como este que hay aquí, hay que ir hacia el futuro cada vez. Seguro que se está haciendo. Perdonad si al no haber estado, porque no puedo presuponer si se hace o no. Pero se va haciendo, pero yo creo que se va haciendo lentamente por las cosas que nosotros también organizamos y es que cada vez más tenemos que basarnos en los datos para fundamentar las prácticas que hacemos. De esa manera evitaremos creer que de repente trabajar con delfines es la clave para curar autistas o que hacer jardines es la clave para la terapia con el síndrome de Down. No digo que esté mal ninguna de esas cosas, pero no está fundamentada científicamente ninguna como algo que posibilita avances sustanciales en la persona. Evolver resultados personales significa hacerlo utilizando estrategias que están documentadas por las experiencias de otros y que pueden estar publicadas en revistas creíbles o que pueden ser aprendidas en encuentros como este y otros en los que compartes y la seriedad de los planteamientos te puede convencer. Pero acuérdense que también aquí hay mentirosos. En los que nos dedicamos a discapacidad desde la universidad hasta primaria hay gente que que te puedes fiar más y menos y que es más seria o menos seria. Entonces al final siempre cualquier cosa que te cuente alguien aunque lo haga con mucho cariño y realmente con sinceridad al final te dice bueno dime los resultados que tienes. No me cuentes ni las piedras ni lo bueno que tú eres ni la práctica tan novedosa que es que es mágica ahora de repente tratamientos. En este mundo de la discapacidad desgraciadamente se sigue abusando del dinero de algunas familias a veces con tratamientos mágicos novedosos de última hora a veces llevados por catedráticos de universidad también. Ejemplos no digo con nombre de apellidos pero a verlos haylos de prácticas mágicas. La única práctica mágica es usar prácticas basadas en la evidencia publicada o compartida en espacios de conocimiento profesional y esa es una clave de los cambios que tienen que acometer los centros y organizaciones y tenemos que justificar qué estrategias trabajamos en función de qué estrategias vemos que son las oportunas no la que a mí me gusta que yo tengo tal orientación o no esta última que acaban de decirme porque en el mundo de la discapacidad en concreto hemos vivido de muchas magias de última hora porque buscábamos la solución y los familiares quieren la curación y nosotros a veces también queríamos que eso se solucionara y lo mágico siempre era como buscar una respuesta en algo novedoso. No es la infraestructura, no es la magia de ninguna técnica nueva parecida sino es algo que nos ha faltado decir aquí. Los principios, los valores y los modelos mentales hay que acomodarles con prácticas basadas en la eficacia, o sea resultados demostrados y en la eficiencia, recursos proporcionales a los resultados que buscas. O sea, si construyes un gran espacio tienes que tener una ambición de metas grande, demuéstrala luego. Demuestra que no gastas tanto aquí y dejas margen a estos otros allí. Las políticas públicas, por ejemplo, en el futuro tendrán que dar cuenta de cuánto dedican y por qué dedican. Eso en toda España, porque tú te pones a mirar lo que gasta cada comunidad autónoma, o sea que no hablo ni de la murciana ni de la mía, hablo de todas y no hay manera de averiguar bien cuánto se gasta. No hay manera de averiguarlo porque no hemos tenido el sistema democrático todavía no lleva muchos años en un desarrollo importante. Entonces es difícil saber cuánto se gasta en la población y sobre todo es difícil saber si alguien tiene una estrategia de para qué lo gastas, con qué finalidad. ¿Buscas resultados personales o no? ¿Los mides? No. No. Medimos metros cuadrados, espacios, plazas. Tenemos tantas plazas como si ya se hubiera resuelto. Mueren tres, no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Bueno, sí pasa, todo se lamenta, lógicamente. Pero no te cuestionas que un sistema que invierte dinero tiene que tener claro cuánto invierte, con qué criterios distribuye y qué resultados obtiene. Y esa información es la que tiene que dar feedback para decir, pues habrá que reorientar los recursos de una manera o de otra. Y habrá que dar más a quien más necesita. Quien tiene una grave afectación que no tiene autonomía, graves problemas asociados de conducta, problemas de salud importantes, tendrá que recibir más dinero que quien tiene independencia y tiene básicamente problemas académicos y alguno relacional. Tendrá que recibir bastante más dinero quien más necesita. Eso se hace muy toscamente. Bien, esas son las organizaciones que se buscan para el futuro y eso se hace con valores compartidos, que es de lo que he hablado, con liderazgo y promoción de líderes importantes que transformen y que asuman responsabilidades. Esa resistencia es el cambio que hemos comentado. La hay. Para eso, ¿cómo la superas? Formando a gente a niveles altos que promueva con confianza y en redes de apoyo mutuo los cambios que hay que transformar de transformación de la escuela. Luego está el tema de uso de tecnologías adecuadas y el empoderamiento de todo el personal de la escuela. Es decir, darle responsabilidad, oír su voz, dejar que sea importante en espacios determinados. Repito, esto es lo que nos dice la revisión de prácticas profesionales de muchos países hecha de manera bastante actualizada. Es psicología de organizaciones. En realidad está muy conectada con lo que puede pasar también. Tiene muchas conexiones con otro tipo de empresas, lo que ocurre, pero básicamente está centrado en el ámbito de las limitaciones importantes. Bien, eso es un poco lo que estamos trabajando, lo que esperamos que dé un cuestionamiento de qué organización tengo y por qué la cambio. Es decir, que aparte de que intercambiamos prácticas educativas, cambiamos prácticas organizacionales. Estamos poniendo en marcha este sistema de funcionamiento, de coordinación interna, de vinculación con el medio exterior, que es el déficit principal en España, de cómo te vinculas con la comunidad inmediata, ya sea la parroquia, ya sea las organizaciones sociales, ya sea, yo qué sé, las empresas del entorno. Hay que ir más a ese tipo de planteamientos en tal como lo entendemos nosotros y hay que ir más a tener un modelo organizacional que además tenga que tener resultados organizacionales. Es decir, igual que tú tienes que tener las prácticas profesionales de resultados en el alumno, la organización tiene que tenerlas sobre su funcionamiento como tal. Bueno, eso es lo que va para el futuro inmediato y uno de los aspectos que entendemos o que yo creo que deben trabajarse. Finalmente, y perdonad que me extendió más de lo que debía, que debe ser un vicio que tenemos los que hablamos del control del tiempo, las ideas son claves para transformar la realidad. Esperemos que los malos tiempos que tenemos y las malas cifras económicas que afectan y nos van a afectar al bolsillo de todos por cómo está todo, esperemos que las ideas nos puedan ayudar a remontar también las situaciones que durante ciertos años ha habido de impase en la inclusión educativa en España. Afortunadamente, este ministro es un ministro sensible, yo hablo muy claro y con valores claros. La anterior también, Mercedes Cabrera, lo era. Pero ha habido muchos años que ha estado muy parado todo el sistema educativo y en todas las autonomías, no la de Murcia, y ahí lo digo con toda la razón de ser, no por estar aquí, pero en prácticamente la mayor parte de las autonomías de España has encontrado despreocupación, falta de compromiso. Y si no, miren ejemplos, resultados, por números. ¿Quién ha hecho publicaciones relacionadas con el tema? ¿Quién ha hecho planteamientos programáticos de avance? ¿Quién ha sacado resultados de cómo estaban funcionando los sistemas? ¿Quién ha formado sus profesionales específicamente? ¿Quién se ha vinculado a procesos de cambio promoviendo innovación? Si alguna autonomía ha hecho eso, pues correcto. La mayor parte no lo han hecho. Y cuando no haces eso es que miras para otro lado. Cuando miras para otro lado es que los valores o no les tienes o se te olvidan. Entonces, no se puede mirar para otro lado. Las políticas públicas deben también incentivar. Lo que estoy haciendo es decir, hay que descargar responsabilidad a todos. Yo, como investigador, tengo responsabilidad de mezclarme con procesos de cambio social para apoyarles y ayudarles, como aquí en Murcia tienen a Pilar Arnaiz y a muchos otros profesionales de la consejería que están en este Congreso. Cada uno tenemos responsabilidades para asumir esos procesos de cambio. Bueno, lo único que les invito es a que sigamos compartiendo con mayor eficacia un poco los valores para poder transformar la realidad. Y nada más. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a don Miguel Ángel Verdugo. Yo no voy a resumir lo que él ha dicho, todo ello es muy interesante, pero sí repetir algunas de las cuestiones. Ha dicho el profesor Verdugo que debemos tener bien asentadas las ideas, los principios y los valores para generar después compromisos. El modelo de calidad de vida que él defiende supone un modelo organizado que lleve a cambios en los centros en los que lo importante es tener un plan, tener objetivos y conseguir resultados en las personas. Ha hablado de su modelo de las ocho dimensiones, pero que después ha dicho que podrían reducirse a tres factores fundamentales, independencia personal, participación social y bienestar personal también. Hay que evaluar para conseguir que los cambios puedan instalarse definitivamente en el contexto educativo, en lo cotidiano, venciendo la resistencia al cambio existente. En los centros solicita liderazgo, equipos y más estructura horizontal. Y, finalmente, que las prácticas estén basadas en la evidencia. Y ha terminado diciendo que no se puede mirar para otro lado. Creo que estamos todos de acuerdo. Enhorabuena al profesor Verdugo, muchísimas gracias y también a todos ustedes por su atención. El programa dice que mañana a las nueve y media empieza la mesa de la duda. Buenas noches.